Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fitness Circuit Empezamos un camino ahora de varios meses para subir al nivel 150 Como ya os comenté en el anterior episodio empezaremos con un asesino completo para subir al nivel 101 Y luego pasaremos al nivel 105, digo al nivel 110, 120, 130, 140 y 150 con los 6 personajes Así que vamos a empezar con la subida a nivel 101 junto a Naomi Vamos a ver, lo más bien el último día que hago en este estilo, de 9x3 Corre Adiós Con una sesión a tope Lo del 110 era en Highlight, 120, 130, 140 y 150 Pero esto, de inicio, intenso La única problemática es los varios meses que cuesta hacer el nivel de esto Ahora Pero me voy a decir que hacerlo mal Empezamos con rodilla y el codo cruzado Bien Vamos a empezar con rodilla y el codo cruzado Uno y listo Primer subida Apare el segundo Bueno, ¿qué hay que hacer más? Para este pecho Vamos a empezar con rodilla y el codo cruzado Vamos a empezar con rodilla y el codo cruzado Uno y listo Primeros 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 Move your body to match the example Left, right, go ahead Start Step out and bring your feet back together, side to side One, two, one, two, go right Left, right, left, right Imagine you're doing a bad stroke Por cierto, al contrario que en el anterior episodio que cambiaba, veis que invita O personajes, en esta ocasión no lo haré Ya que haré X niveles fuera de cámara Con Naomi, X niveles fuera de cámara Con Rai, X niveles fuera de cámara Con JJ, X niveles fuera de cámara con Max X niveles fuera de cámara con Scarlet Y X niveles fuera de cámara con Mare El plan sería llegar al nivel 109 Con Naomi, cambiar a Rai, está el 118 127 para cambiar a JJ 136 y cambiaría a Max O tal vez me estoy equivocando en el cálculo 118 JJ, 127 más 136, Scarlet 145, Madre No me equivoco ¡Genial! Ese curl de bíceps ayudará a que mis bíceps estén duros Y continuamos ahora Sumando más experiencia Y asociada en 3417 para el 101 ¡A muñetazo limpio! Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, now flip, right, left, right, left, right, left, right, right, left, right, go ahead Ok, let's go Put your fists on your hips and punch out a chest level Ok, good Left, right, one, two, one, two, one Focus on moving those hips That's right Cinco A cortar Pero que la corte de bien Cáceres Let's go. Lower your hips as you take a step forward. To the lower right. To the lower left. You got it. Bend down until your thighs are parallel to the floor. To the floor right. To the lower left. Perfect. Feel it working? Down. Almost there. You did it. Normalmente mis cálculos de subir a nivel van muy guapos. Move your body to match the example. Left. Right. Out. Out. Go ahead. Okay. Let's go. Alternate switching your feet up to hip level at your side. Left. Right. Out. Out. Go right. Out. Out. Lift your feet up high. Out. Out. Left. Right. Out. 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 Out.splishy. Llegity. Man restore your body Jam. Fronter down with the spine. Lower. Left. Lower. Right. Go ahead. Okay. Let's go. Lower your hips when you're sitting in a chair. Go down. Go up. y 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 No estáis traiendo tu nieve hacia tus brazos. ¡Vámonos! 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 ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fueron. ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Cien por cien de nuevo! y otro subidón de experiencia. Seguimos ahora a presiones, o más bien press. No estoy under pressure. Vámonos. Where are we dropping boys? Ahí viene. Dura apuntura. Vamos. Una y dos. Y una y dos. Vamos. Sí. Ok. 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 Paso la gara y toque. Ok. No, no, no. Ok. One. Two. Active. Left. Right. Left. Right. Imagine you're doing a back strip. One. Two. One. Two. That's right. Keep going. One. A little clear. Twoczę cookies. ¡Vamos! Aquí vamos. ¡Ahora! ¡Cura el bíceps! ¡Cura el bíceps! Mira la bíceps. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más! Bend down until your thighs are parallel to the floor. To the lower right. To the lower left. Perfect! Put this. Down. Almost there. Go! You did it! Move your body to match the example. Left. Right. Out. Out. Go ahead. Okay. Let's go. Alternate pushing your feet up the hip level at your side. Left. Right. Out. Out. Okay. Out. 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 Focus upward on your hips. Out. Out. Left. Right. Out. 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 Perfect. Out. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son los 629 puntos No se van a meter el 101 Paso a lo que evito ¡Suscríbete al canal! 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 Right, left, one, two, one, two, one, last one! Finish! Mm-hmm. You did it! Ah! Come on, shh. Can we have your mouse? Move your body to match the example. To the lower right. To the lower left. Go ahead! Start! Lower your hips as you take a step forward. To the lower right. To the lower left. Good! Push up firmly as you stand. Down! And across! To the lower right. To the lower left. Fast right. What the hell? Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Down! Hold there! Goal! Goal! Nivel 101, tres ejercicios restan, y ahí estaremos ya listos hoy. Lo más gracioso es que cuando tomemos esto, en este vídeo, seguramente está a punto de cambio, también tiene el próximo uno, en el primer de serie, vale, vale, que uno, otro, y otro, y otro, genial, dos quedan. Hey, Molly. Lower, left Lower, right Go ahead Okay, let's go Lower your hips, then raise your knee as you stand Go down, go up Okay Lower Lower, three Bend down until your thighs are parallel to the floor Go down, go up Feel it working? Uno Last one Zero Finish For the last one You did it Move your body to match the example Shania To the left To the right Go ahead Start Lift your knees and step outward Nice and wide To the left To the right Okay Out 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 Move your knee high Keep confident Well, I don't know if my future will win in the second circuit costs Once To the right Keep going Why 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 Desde el 2024 esto me lo como Esto me lo como sin duda Gracias Nami 26 de 27 Perfecto Se empape de sudor pero todo genial Lo malo Es que ahora voy a tardar 20 días En poder alcanzar El 110 Pero bueno Yo siempre he tenido muy buena paciencia Volvemos enseguida Veintitantos días después Ya estamos listos Para nuestra primera subida de nivel Grande Ya estamos con Ray Que le hemos cambiado la vestimenta Le cambiamos de Nami A Ray en el 109 Vamos con un paso hacia delante cruzado In Out In Out Ok Time to start Start Step up high and across Outside to inside In rhythm One Two Good work In Out In Out De momento no es un buen ritmo De momento no es un buen ritmo One Two One Two Para decir verdad Se llevan dos partidas al mismo triunfo Y esto va bien Out Out Bueno, de más llegamos al 110 Justo en el descanso Volvemos enseguida ¡Listo! Gran trabajo De lujo Y si lo dejamos ya 6192 del 111 No nos quedan 98 hasta el 120 Por lo menos Diría Tres semanas como mínimo Sí Nos vemos en tres semanas Cuando haya conseguido tantos puntos como pueda Para alcanzar el nivel 120 Junto a JJ Hasta ahora Han pasado tres semanas Y ya estamos a punto de alcanzar Otro gran objetivo El número 120 Mirad Estamos a dos ejercicios de acabar 75 puntos para subir el nivel 120 Y es hora De hacer algo sencillo Una extensión de tríceps Y un paso lateral con toque Joder Dos De la parte Tres O Dos Tres Dos Dos Tres 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 Dos 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 Listo, listo, que ha listo mi nivea. Ahora vamos a ver la subida en 120 y luego terminaremos con el último, con el paso a la piedra con toque. Ahí está, nivel 120. Y ha costado tres semanas. ¡Wow! Y nos va a costar casi cuatro, casi entre subida de nivel. Al ritmo que voy, combinando la partida de ensayo. Y ya está. Momento, es lo que hay. Futuramente pensaré en hacer cambios. Al menos cuanto más me dure, mejor. Más poder que más. Ahí está. Lo conseguimos. Un día menos. Que como de... Here's the results for this training session. Mmm, mmm, mmm. Awesome job. It's great to exercise regularly. Yeah, yeah. Ok. Y al ataque. Volvemos en unas semanas con más. Hasta ahora. ¡Joder! En serio, pasan cuatro semanas o un mes, no sé. Pero ya esto está claro, es complicado. Pero bueno, estamos en ello. A punto de subir al nivel 130. En esta batalla, tan agregada. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3 times and lift your knee to the side on the third. 1, 2, 3. 1, 2, 3, roll. Left, right, kick. Right, left, kick. Lift your knee in plunge with equal force. Left, right, kick. Great job. 1, 2, 3. That was pretty fun. Enough. Left, right, kick. Left, 1. De lujo. Buen trabajo. Y así, amigos. Vamos a verlo. Subir, subir. Al nivel 130. Volvemos en un momento para cerrar esto. 20 minutos después. Lo terminamos. De buen rollo. Subiendo de potencia. Encima ya me quedan solo 8.121 para el 131. Dos días. Y lo tengo. Esto dará 30 ejercicios al día. Es lo que se hace que suba. 25 de 30. No está mal. Ahora, lo malo es que vais a tener que esperaros 3 semanitas más. O sea, que ahora digo 20 minutos después, pero ahora son 3 semanas después. Así que, esperadme y nos veremos en breve cuando esté al lado del 140. Hasta ahora. Bueno. Otras 3 semanas han pasado. Y vamos a por todas. Y vamos a por todas. A punto de subir al nivel 140. 140. Vamos. Sigue pegando. Esta vez lo estamos haciendo con escales. En este tramo. Y a Maverick le tocará cuando lleguemos al 150. Excelente. Sudor pura. Y un plenazo que nos lleva al nivel 140. Volvemos en un momento. Bueno. Han pasado unos 10 minutos. Y vamos a rematar. Esto es de cuando terminé la de 9 por 3. Recordad que hago 30 en un día. 9 por 3, 27 más 3, 30. Porque hoy llega el día de 9 por 3. Hay otros días son 6 por 5. Otros días 7 por 4 más 2. 8 por 3 más 6. Pero me negaba a no mostrarlo. Y ahora, el del 3. Para cerrar lo que es un día habitual. ¡Uf! Parece mentira, pero... El avance es increíble. ¿Ya ves? Solo 10.144 me sepan del 141. Eso sí. Aún me queda un montón de tiempo. Tres semanitas más para el que veáis el último trozo. Así que vamos a hacer un viajillo en el tiempo. Vamos a subir niveles y volvemos enseguida para acabar este vídeo tan largo. Hasta ahora. Cuatro meses después de iniciar el vídeo, es hora de dar final. Tenemos a Maverick listo. Tenemos el camino hacia el 150 pavimentado. Y es hora de machacar a marcadores. Que empiece la batalla. ¿Listo, Maverick? Tenemos que hacer que el marcador se ande. Lo primero de todo, tengo que configurar la sesión. ¡No! Es esa. Corazón y pulmones esta vez. ¿Comprobamos los ejercicios? ¡No! Soy muy exigente. Me gusta que no se repita en X tipo. ¡No! Y que no haya paso lateral abierto. Tampoco. ¡No! Si se cuela el paso lateral abierto, paso. ¡No! Tampoco quiero patar hacia adelante. Es... Es inútil para mí. Cuando toca este día es más complicado configurarlo. No. No voy a haberme quedado, pero no me interesaba cierto ejercicio. No. Quiero que sea perfecto. Pero no tardes mucho. ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Vaya! ¡Vamos allá! 9 por 3, 27. Más luego 3, serán 30. Los ejercicios que haga. Para rematar y alcanzar además el nivel 150. Con medio que a 4 meses salga es un poquito ahí medio que... Pero tened en cuenta que varias semanas para subir el nivel es necesario. Vale. Y ha sido un camino difícil. Ahora ahí estamos. Y este formato lo llevo haciendo así, desde hace ya tiempo. Y lo cambiaré en breve. Después del 15 de mayo, lo cambiaré. Para el otro formato de entrenamiento. 1, 2, 1, 2, 1. Keep your elbows in and bring your fists back quickly. Keep it up. Right, left. 1, 2, 1, 2, 1. Last one. Hey, ¿qué es el último este? Imperfecciones. Morante despedido. No me gusta la chinchina. Gracias. No, no es suficiente para mí. No quiero más. Vale, curren de mi ces. ¡No! ¡Metá! ¡Oh, eres tú! ¡Pleno! ¡Sume más más! ¡Paso de tener otro toque! ¡Oh, está bien! ¡Poña! 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 ¡Está en la lateral estatica! ¡Poña! 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 ¡Gradually lower and raise your hips with the rhythm! ¡One! ¡Two! ¡One! ¡Two! ¡Out! ¡No me la reconoce! ¿Porace este no me gusta parar un ejercicio? Sobre todo, para un día que morir. Tengo un ascenso caliente. Incluso cuando has un 20 puntos en lo que pierdes, su 20 puede ser la clave. ¡Veta! ¡Continuamos! Son 160 puntos Creo que es que no me lo reconozca Una vez cuando subo la pierna, sigue el pierno Claro, para que no me lo estoy genial Siga la operación Cosme Bueno, son 176 puntos más Y pasamos al siguiente El corte de leña Vamos a poder resumir en una hora de vídeo El esfuerzo de cuatro meses Tres meses entero hacia él Y parte de 10 de abril Es increíble ¡Seis! Sumamos otros 171 puntos de experiencia Y vamos ahora A por otro Paso hacia atrás cruzado Me lo he pegado para atrás a mi mala mesa del salón ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vez más vale 193 puntos. Sigue. Zancar la lateral. Me voy a tocar un día de 9 por 3 por 3. Otro día 7 por 4 por 2. Otro día 6 por 5. Otro día 8 por 3 por 6. Más 6. ¡Vamos! Otro superado. ¡Vámonos! Me voy a dar picos. Paso hacia adelante cruzado. In, out. Let's get started. Start. Move your arms from outside to inside. Like windshield wend. Preparas limpias manorísimas. One, two. In, out. In, out. Stretch your arms out and lift your hands high. Cuidado, la mala es que acaban no corriendo en mi casa. Two, one, two. A veces tan short. Con tanta lavadura. De ropa. Para limpiar. De tanto que más. I expected no más. Break time. ¡Pues sí! La sangre estirada. Por eso no me Bullion usa el descanso. Otro día no. Cuando. Cuando, por ejemplo. Por ejemplo, es 6x5, 7x4, no uso este descanso, al fin y al cabo son menos ejercicios, no necesito tanto descanso, bueno, me quedan 15 segundicos, estamos en el nivel 150 a punto de caramelo, vamos allá, empieza la segunda tanda, ¡puñetazo! Estamos en procurar taros, firmes. Mi problema es que si me voy a ir a carcieros, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo comprar a mi cuerpo tanto deporte? ¿Qué? ¿Qué sabéis? No sé la maravilla que es poder ir, y ver cosplays, y ver que te ponen a encajar más disfraces que nunca. Vamos. Empezamos. Combina el pergunnot At Paradise para side de forma que nos cu急os, ¡páate! Uno, dos, uno, dos, uno, Yalán. Vale, porτά. Bravo, ¿qué? El berhe, bueno, porencia, Suspera, vai y siquiera tienen armadura y espant tipos. Los atrás, los que pasan. Los atrás, los si heavens, ellos staran con ellos. Son � costos, les cuantos. Los primidos más, secalled, dedicamos los autos, a través de un mato, Listo, ya tenemos el pul de bíceps listo, vamos a pasar al siguiente, cuantos menos queden mejor, ya quedan 2.8407 para alcanzar el 150 y el objetivo de este vídeo ¡Vamos! 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 ¡Ataque! ¡Bien! ¡Sigue el camino! ¡Bien! ¡Sigue el camino! ¡Bien! ¡Sigue el camino! ¡Bien! No, estoy aborrochando este rato, estoy haciendo la edición de vídeo sin parar. ¿Por qué empezamos a por el pismo? Tengo que mirarme en un momento, o sea, me odio la vida. Si lo cierro antes, si intento evitarlo rápido, me vas a producir, ah, no, me callo, me callo o me callo. ¿Vale? Continuamos. ¡Ay, por cierto, no me volví a lesenar! No, para mí me hacen las técnicas, y gracias a ellos, ni una lesión, y sigo ahí a tope, dejándome todos los días el cuerpo. ¡No, no! ¡Out! ¡Out! ¡Law Me van! ¡As not.\ No Steve, I que subía. ¡Aos, la un! ¡Fuosure! Here we go! ¡Vamos! move your body to match the example to the lower right to the lower left let's get started start raise your arms overhead and down across as you step to the lower right to the lower left good hustle push up firmly as you step down and across to the lower right to the lower left focus you can do this down almost there go go move your body to match the example move your body to match the you can do this go to the lower left inlimitada ¿sabes que paso? que no pude encargarla porque la envió en agosto a mi talla fue el que me pedía ahora seria gigante os lo imaginais en vez de buscar a alguien que me estreche la camiseta no me va quedan mil novecientos cincuenta y tres puntos move your body to match the example left right let's get started ready lower your hips and step out to the side left right good left right push up firmly as you stand go down and almost there finish finish hang perfect perfect move your body to match the example move your body to match the example one one two one two one two one two one two dos tercios de los veintisiete dos 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 Me cago Por cierto, ¿me habéis estado esperando tanto a que trajera esto? ¿Se lo habrá de esperar para ver este capítulo? ¿Por qué no te suscribes y te haces miembro de camino? Si has tenido la paciencia de esperar estos 4 meses, ahora puedes hacerte miembro Sí, en breve empezamos a seguir Tómalo tomando muy en serio A pesar de tener a mi familia en contra, totalmente del exceso de deporte Pero bueno, los resultados no se consiguen solos ¿Vale? 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 No, vamos a tomar la cabeza ¿Vale? 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, focus on moving those hips. Profit. Right, left, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, last one. ¡Maravilloso! ¿Qué está? Tros por los bíceps. ¡You did it! luego después de esto una ducha y me continuaré subiendo mi dejas y tú voy a estar leyendo cosas bonitas con fuerza 1.255 Con terminar esto no va a estar Alcanzar los 150 Tendremos que obviamente Los 3 extras Pero bueno Trulamina ¿Qué más? Pero luego te quemas Lo que llevo haciendo Meses y meses En el internet En el video estaba Ya acabado Fitness Boxing 1 Y estoy con Peace of the Roadster Fitness Boxing 1 Y pensando Por si se me agota pronto Coger el de Hatsune Miku Aunque de momento no tenga salida en Europa Solo en Japón Rigo de no saber Cuáles serán los controles O los logros A partir de la noche Sin el mundo la regla Del 3 al 4 Por si no te han dejado su enemigo Tenga Los mismos Logros que el 2 O el Viso de Nostrad Con sus diferencitas 1 2 1 2 Good Out Out Bend down Until your thighs Are parallel to the floor 1 2 1 2 Keep it up Focus You can do this Almost there Almost there Finish Finish You did it You did it Fire 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 Left Right Out Out Let's get started Start Alternate Swinging Your feet Up Your side Left Right Out 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 Good Out 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 Focus On Working Left Right Out 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 Last one Bien Crujiente Gran Li ¡Suscríbete! ¡Bien! Tres más y luego los tres finales. Aquí sigo sudando. 554. Queda poco. Con este podría sumar 120 y algo más. ¡Bien! ¡Bien! ¡Pull! ¡Let's get started! ¡Bien! ¡Straight your arms out! ¡Draw them back with each step! ¡Bien! 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 ¡Tribuy! 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 ¡Lip your knees high and step later! ¡Diaga! ¡Lower! ¡Show me your spirit! ¡Almost there! ¡Finish! ¡Mario, lo! Estamos, 193 más, quedan 361. Donde te da, por lo que quieras, hombre, un buen bloqueo, señor. Donde te da, por lo que quieras. 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 Por ese título, cuatro meses de vídeo vale la pena. Donde te da, por lo que quieras. Donde te da, por lo que quieras. Donde te da, por lo que quieras. Tomáš. 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 Tomáš, Tomáš. Tierra, por lo que no te da, por lo que quieras. Tierra. Tierra. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La cuestión es la postura. ¿Listo? ¡Queda uno! ¿Cuánto es el 1C? ¡Tu chica perfectita! Y a mis vicios. ¡Folk! Próximo r Slos ¿Pero a más ganas? ¡Listo! Voy a hacer una distancia dan景iza ¿ państwa? ¡Listo! ¡Bueno! ¡Fue Agilo! Derecha, izquierda, derecha. ¿Cosé? A duros golpes. 181 más de experiencia y me quedaría 12.205 para llegar al 151. Gracias. Eso es lo que te gusta ver, ¿eh? Pues nada, ahora es lo que me tomo para cerrar este episodio tan largo de la serie. ¿Y así nos? Pues a configurar a Maverick que será quien empiece el siguiente capítulo. Porque si hemos empezado con Naomi y hemos terminado con Maverick, este siguiente va a ser al revés. Empezaremos con Maverick y terminaremos con Naomi. Porque si este ha sido Naomi, Ray. JJ, Max. Scarlett, Maverick. Pues el siguiente será, empezaremos con Maverick y terminaremos con Naomi, al revés. Vamos a usar este traje. Para empezar mañana, o en el siguiente episodio, en unos meses, con Maverick. Espero que hayáis tenido paciencia para esperar a este episodio, tanto como yo he tenido en superar estos desafíos. ¡Chao!